El Sono Megu se encuentra en Gramado, a solo 1.000 metros de la fábrica de chocolate Caracol, y ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno bufe diario. El establecimiento presenta una decoración de lujo y dispone de recepción 24 horas. Las habitaciones tienen televisión LCD, minibar, baño privado y aire acondicionado. Además, cuentan con una decoración moderna y muebles y suelo de madera. El Pousada Sono Megu está a 100 metros del Museu de Automóvil, a 2 kilómetros de la estación de autobuses y el centro de Gramado y a 4 kilómetros del centro de Canela. También ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com